Música Vale, varias cositas Varias cositas antes de empezar Una, no creí que me fuera a entrar esta puta camiseta Dos, tengo el pelo como la mierda Tres, se me jodió la camp Me he tirado casi dos horas intentando arreglar todo Pero se va a ver el croma bastante como la mierda Y eso me lleva a Como he puesto Digo, voy a dejar como hago en algunos juegos La intro y demás La ducha y tal Yo sabía, porque me avisó el ratón al principio Que tenía que dejar La típica pantallita que se te pone Bueno, lo habéis visto, ¿no? Cuando Dejas, cuando no inicias en el juego y demás Y yo entonces vi Uno de los prólogos Lo que no sabía es que quedaba otro de los prólogos O sea, hice cuatro vídeos para el puto prólogo Y todavía me quedaba un prólogo más que no había visto Con razón no me estaba enterando de nada Si, incluso Después de haber completado El prólogo que me faltaba Todavía me faltaba otro prólogo más Entonces Al final he tardado de la hostia Porque intentaba ducharme Mientras intentaba enterarme De lo que estaba viendo Que era completamente nuevo Y al final no me he enterado de una mierda Ahora mismo voy por el 14% No había visto la mitad de De la intro Hasta que me puse a editarlo luego Porque me lo había saltado sin creer Y resulta que es que quedaba Otro puto prólogo Después del prólogo Porque he visto que Que si a Ashley le acusaron de Todo eso no lo sabía Así que Quiero verlo O sea Voy a no tocar nada Y voy a ver eso En plan, sé que En la pantalla de carga ya se ha visto Pero yo estaba en la ducha Y no he podido ver Absolutamente nada Así que No voy a tocar nada Hasta que salga Y si por lo que sea No sale en el siguiente cosa Pues Echaré el stream para atrás Y lo leeré de ahí Ahora bien Lo que no sé Es como voy a hacer Para editar esto Porque este prólogo Debería ir en el capítulo 3 O en el capítulo 4 O algo así Pero yo me estoy enterando De esto en el capítulo 15 Así que lo pondré Como capítulo 15 Pero en la playlist Lo subiré Y no podré nombrar Nada de lo que he visto después En la playlist Lo subiré como el capítulo 4 Pero será el capítulo 15 Entonces será un poco como Haruhi Por lo del orden y demás Bueno, vamos a ver esto Yo que sé Que va a pasar O sea, llevo ya un 15% del juego Y ahora me entiendo Que hay otro prólogo Después del prólogo Ah No hay puta idea Vale, sí Este es el que no he visto Vamos a echarle un ojo a esto Capítulo 0 otra vez Porque el capítulo 0 Ya va en 4 capítulo 0 Hemos recibido un informe De los caballeros de la paz de Valendia Con respecto a un levantamiento secreto Que afecta a la seguridad del estado Este prólogo Yo no lo había visto Con razón no me estaba enterándolo Dice así Ashley Riot Un agente de la milicia Risk Breaker Asesinó a un gran miembro del parlamento El duque de Vardorva Y sigue a la fuga Claro, yo todo esto No lo había visto Joder Yo todo esto No lo había visto Efe Mostradles quienes somos Incendiadlo todo Y matad a los rehenes Terminemos antes de que lleguen A la mierda ¿Quién anda ahí? O sea, me he cargado 7 bosses Contado Bueno El incidente comenzó con la ocupación De la mansión del duque Hace una semana Lo dicho Me he cargado 7 bosses No voy a comentar nada Acerca de ellos Porque esto es capítulo 0.4 Me he cargado 7 bosses Y no había visto este problema 15% O sea, sí 14% del juego Y me he cargado 7 bosses O sea Va a tener 50 bosses al juego O algo ¿Encontraron a Sidney? Aún no, señor Todos los personajes Tienen la misma voz, ¿vale? No soy actor de doblaje Apagad el fuego O perderemos la mansión Y todo nuestro plan Habrá sido en vano Divididos en dos grupos Uno que se encarga Uno que se encarga De las llamas Y otros que exterminan A los traidores Sí, señor Que si no, no me da tiempo ¿Dónde estás, Sidney? Sidney, líder De la secta ocupante En Bullencamp Capturó rehenes Demandando la abdicación Del cardenal Y la liberación De los prisioneros Maldito duque ¿Dónde está escondido? ¿Estás seguro De que aún está aquí? ¿Y esa cosa Realmente existe? ¿Dudas de mí, Harding? ¿Dudas de mi poder? ¿Cuál fue el verdadero Objetivo de Sidney? ¿Y dónde están Los que escaparon? Perdóname No era mi intención Esto ya lo vimos Pero, Sidney Pero era más adelante De hecho Si seguimos más tiempo aquí No podremos escapar Deja de lloriquear ¿Acaso quieres irte de aquí Sin llevarte nada? Encontradlo Solo el agente Riot Nuestro único camarada Puede contener Contestar, joder Estas preguntas Esforzaos hasta encontrarle No tomo a Sidney Aquí es cuando le mete Un virutazo en el corazón ¿No? Y todo esto salía en el pruélogo Pero lo he visto yo Más adelante en el juego Mi ballesta está apuntando Al corazón ¿Debería estar viendo esto? No eres un caballero ¿Verdad? Date la vuelta Despacio Este es un desafortunado Giro de eventos Sidney Detente A la mierda ¿Qué ocurre aquí? Deberías estar muerto Sidney ¿Aún sigues sin creer En los cuentos de hadas? ¿Rishbreaker? Aún así Existe el peculiar rumor De que muchos han visto Como un dragón Incendiaba la mansión Del duque Se acusaron a Ashley Pero Mis disculpas No tengo tiempo Para jugar Contigo Yo al Weaver En este Justo en el pruélogo anterior Le he metido golpes Y se acabó Ese pruélogo Beigran story Ahí estamos O Beiguranto storybook Como he visto En Youtube Que sí Que me salte este pruélogo Gente Ojo Ok Yo que sé Bastantes que me avisó Ratava Buena suerte Y buen viaje Lo voy a necesitar Porque me estáis enseñando Cosas que yo no sabía Estoy aguando ya A ver A mí me dijo Ratava Importante Quédate en la pantalla Y mírate el pruélogo Y demás Que si no Eso Vale bueno Pues lo veo En una de estas Que te salta un texto Que tardaba mucho en pasarse Esto supongo que no hay ninguno más Pulsé Digo Igual tengo que saltarlo Saltarlo manualmente Porque había algunos Que se auto saltaban Y otros Que parecía trailer Sí pero Sí pero No me decían En los otros Prólogos Espérate Si es trailer Y te spoilean un poco De los juegos Yo no sabía Bueno El caso es En el prólogo No te dicen Lo de que acusaron a Ashley Del asesinato Y tal Y de lo de la mansión Con lo cual Eso Tendría que verlo antes O sea Si me lo ponen Después del prólogo Sí que parece trailer Porque luego salen los créditos Al final O sea Sí los créditos Al final Pero yo tenía que saber esto Antes de empezar Porque ahora tiene mucho más sentido La cosa Porque está Lea Monde Él solo Con la Melrose Y su puta madre Y no tengo ni puta idea Ya de que mierda Así que esto Ha sido el prólogo Número Parte número 4 En el capítulo 16 De YouTube Porque ya he subido 15 capítulos Ahora no tengo forma De arreglarlo No puedo desubirlo 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 No puedo desubirlo